Ante los señalamientos de los abogados de Jan Alain de que el Ministerio Público trata de ocultar un incremento en los contratos para suplir los alimentos en los recintos penitenciarios, la Procuradora General aseguró que el pago realizado ha sido para dignificar la pena privativa de libertad. Los recursos solían proveerles sus limitaciones de alimentos, pero con la pandemia se hizo evitar el trasiego que significaba la expansión del contagio. Por eso se hizo ese acuerdo con esa institución de los comedores económicos para suplir comida. La institución ha cumplido con el pago del contrato con los comedores económicos y asciende a un total de 1.431 millones de pesos. Sobre la denuncia de que a Jan Alain se le imputan hechos no vinculados a sus responsabilidades como ex procurador, el director de la PEPCA dijo que será en los tribunales donde se demuestren. Como nosotros investigamos sabemos que nosotros no excluimos nada, nosotros seguimos investigando y como ha dicho la Procuradora General de la República que lo ha reiterado, en este país no es intocable. Nosotros investigaremos lo que tengamos que investigar y en su momento determinado, en este caso sobre todo, al momento de presentar el acto conclusivo, entonces nosotros demostraremos el alcance de esta investigación que de seguro, como ustedes saben, no excluirá nada ni excluirá a nadie. Al ofrecerles memorias de su gestión, la Procuradora abogó por una mayor independencia de la institución. La permanencia de una institución tan delicada no debería depender de la voluntad de quien le nombra y puede removerle a discreción, sino que este es un asunto que debe ser institucionalizado. Miriam Germán propuso también la creación de un Ministerio de Justicia que asuma las tareas que trascienden el rol del Ministerio Público. Para Telenoticias, Paula Baez.